Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes un buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Monterrey Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que las Chivas vencerán al Monterrey Y bueno amigos, se abren las emociones, este sábado 7 de noviembre, continuando con la actividad sabatina de la jornada número 17 Y el día de hoy amigos, el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Akron a los Rayados del Monterrey Amigos, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, como se los mencionaba, los Rayados del Monterrey visitan a las Chivas en uno de los partidos más atractivos de esta jornada Cracks, este partido dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México y a las 3pm hora de California Amigos, tal vez ustedes se preguntan como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Por un lado amigos, tenemos al equipo de Chivas, las Chivas han tenido una campaña irregular, peleando en la media tabla Tienen ya su boleto a repechaje, pero se perdieron de la posibilidad de calificar de manera directa Amigos, las Chivas no llegan nada bien a este partido, ya que vienen de empatar la jornada pasada Cuando visitaron a los Pumas en cancha del estadio olímpico universitario En un duelo en el que tomaron ventaja en un par de ocasiones Pero bueno amigos, el día de hoy contra Monterrey tratarán de sumar los 3 puntos para escalar posiciones en la tabla general Por su parte, el equipo del Monterrey llega a este partido bastante motivado Ya que entre semana jugaron la final de vuelta contra el equipo de Tijuana y se proclamaron campeones de la Copa MX Los rayados vienen de un buen triunfo la jornada pasada cuando doblegaron 1 a 0 al Cruz Azul Para colarse con 8 triunfos, 5 empates y han perdido en 3 ocasiones Y ahora amigos, el equipo del Monterrey tratará de sacar los 3 puntos para obtener su boleto a la liguilla directa Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo del Monterrey en la quinta posición con 29 puntos Mientras que el equipo de Chivas se encuentra en la octava posición con 23 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de EasyTV y Aficionados A partir de las 5pm O bien amigos, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!